Bienvenidos amigos y amigas, amantes y seguidores del arte y la cultura. Continuamos con nuestro programa Anduxar 45 minutos con la cultura... ...y hoy le ofrecemos el programa número 22... ...desde donde queremos hacer llegar al público en general... ...el movimiento artístico y cultural que se viene realizando... ...en toda nuestra comarca, provincias de Jaén y Córdoba... ...además en cada programa contamos con un invitado... ...que hoy nos visita desde Murcia en el ámbito artístico y cultural... ...con todos vosotros, Juanjo González. Tan solo a un par de semanas para que se cumpla el 75 aniversario... ...de la muerte de Miguel Hernández, el poeta del pueblo... ...seguimos compartiendo en cada programa un poema suyo... ...dentro de este año declarado como Año Hernandiano... ...hoy hemos elegido Sentados sobre los Muertos... ...Sentados sobre los Muertos, que se han callado en dos meses... ...veso zapatos vacíos y empuño rabiosamente... ...la mano del corazón y el alma que lo sostiene... ...que mi voz suba los montes y baje a la tierra y truene... ...eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre... ...acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche... ...árbol que con tus raíces encarcelado me tienes... ...que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte... ...y con la sangre y con la boca, con dos fusiles fieles... ...si yo salí de la tierra, si yo he nacido en un vientre... ...desdichado y con pobreza... ...no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas... ...eco de la mala suerte y cantar y repetir... ...a quien escucharme debe, cuanto a penas... ...cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere... ...ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué comer... ...y el día de hoy amanece justamente aborrascado... ...y sangriento justamente... ...en su mano los fusiles leones quieren volverse... ...para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces... ...aunque le faltan las armas, pueblo de cien mil poderes... ...no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere... ...mientras que te queden puños, uñas, saliva... ...y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes... ...bravo como el viento bravo, leve como el aire leve... ...asesina al que asesina, aborrece al que aborrece... ...la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres... ...no te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere... ...con el pecho ante las balas, ancho como las paredes... ...canto con la voz de luto, pueblo de mí por tus héroes... ...tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal... ...el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera... ...tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre... ...tu dolor y mis laureles, ante muro de la nada... ...esta vida me parece, aquí estoy para vivir... ...mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir... ...cuando la hora me llegue, los veneros del pueblo... ...desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida... ...y un solo trago es la muerte... ...sentado sobre los muertos de Miguel Hernández. La Asociación de Artesanos de Úbeda presenta la exposición... ...mano a mano que se inaugura el próximo día 24 de marzo... ...en la Iglesia de San Lorenzo, la muestra recoge las disciplinas... ...más representativas de la artesanía uvetense... ...alfarería, forja, joyería, cantería y cartón... ...ofreciendo una perspectiva completa del tradicional arte... ...del trabajo hecho a mano... ...a la vez que exhibe su faceta más novedosa y contemporánea... ...la exposición permanecerá abierta hasta el próximo 16 de abril... ...y durante el transcurso de la misma... ...se llevarán a cabo distintas actividades... ...destinadas a la participación de toda la ciudadanía... ...con entrada libre y de las que más adelante... ...daremos de vida cuenta... ...con la colaboración y participación... ...del Ayuntamiento de Úbeda y de la Fundación Huerta de San Antonio... ...la Sacristía de San Lorenzo... ...acoge hasta el 2 de abril... ...una exposición del artista granadino Joaquín Puga... ...dicha muestra recoge una serie de desnudos... ...en los que el artista quiere expresar... ...no sólo la plasticidad del cuerpo humano... ...sino también las emociones más profundas... ...que es capaz de albergar... ...la muestra está inspirada en el reconocimiento fotográfico... ...de Yasuzo Najima... ...un artista japonés que destacó... ...por la realización de desnudos naturales... ...despojados de artificio y de marcado carácter pictoralista... ...la muestra que estará visitable hasta el 2 de abril... ...es de acceso gratuito... ...y estas notas culturales nos llegan desde UDA... ...a través de la poeta y colaboradora Isa Rezmo. Baeza. El pasado 7 de marzo... ...se inauguró la exposición colectiva de mujeres artistas... ...pintura y fotografía... ...y estará visitable desde el día 7 al 26 de marzo... ...en la Sala de Exposiciones Gaspar Becerra. En Baeza, el Teatro Montemar de Baeza... ...acogía el pasado 8 de marzo... ...una gala con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...que contó con la actuación de la joven Julia Garrido... ...participante del programa de Canal Sur... ...Yo Soy del Sur... ...y la Escuela Municipal de Danza... ...con el título... ...25 años por la Igualdad. La Banda Escuela Ciudad de Baeza... ...ofrecerá un recital el próximo día 17... ...a las 20.30 horas... ...en el Teatro Montemar de Baeza. La banda estará dirigida por el director... ...José Alberto Delgado Mansilla. Se ha convocado el segundo premio... ...y milce de poesía escrita por mujeres. Los trabajos se pueden entregar... ...hasta el próximo 24 de junio de este 2017. Las bases se pueden consultar en la página Facebook... ...del Ayuntamiento de Baeza. El pasado 8 de marzo... ...Lola Marín, alcaldesa de Baeza... ...y Juan Ángel Pérez, diputado de Cultura... ...entregaron el primer premio... ...y milce a Inés Montes Martín. El Conservatorio Profesional de Música... ...Andrés Segovia de Linares... ...culminaba con un concierto flamenco... ...en el Auditorio Municipal del Pósito... ...su semana especial en conmemoración... ...del Día de Andalucía. Dentro del ciclo de cine... ...Las Mujeres a Escena... ...Jueves de Cine... ...una vez pasada la del 9 de marzo... ...Figuras Ocultas... ...ya queda solamente la programada... ...para el 20 de abril... ...Bahar, Bahar entre dos mundos... ...en Cines Bowling... ...promovido por la Concejalía... ...de Igualdad del Ayuntamiento de Linares. Se está desarrollando... ...el amplísimo programa de actividades... ...a lo largo del mes de marzo... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...bajo el hermoso y gráfico lema... ...Sostenemos el mundo... ...vamos a cambiarlo... ...donde entre otros muchos actos... ...el 9 de marzo se emitía... ...el espacio semanal... ...Tertulia de Igualdad... ...en el programa... ...Hoy por Hoy... ...Linares... ...Comarca Norte... ...y el taller de autoestima... ...Superación... ...y Relajación... ...Feliz porque sí... ...el día 10... ...Mesa Redonda... ...Las Edades de la Mujer... ...Adicciones y Codependencia... ...en la Sala de Exposiciones... ...Del Pósito... ...el 11 de marzo... ...Acto de Entrega... ...de Diplomas a los Chicos y Chicas... ...del proyecto... ...Construyendo Igualdad... ...en mi Instituto... ...el día 14... ...Charla Coloquio... ...Conciliación Laboral... ...y Natalidad... ...en el Salón de Actos... ...de la Casa de la Cultura... ...y Proyección de los Vídeos... ...A Golpe de Tacón... ...Y la Mujer... ...La Mina... ...Y la Fábrica... ...del Área de Turismo... ...de Linare... ...Como colofón... ...de las 20 Jornadas Culturales... ...en el Día de Andalucía... ...que la Asociación 28 de Febrero... ...viene realizando... ...el pasado sábado día 11... ...tuvo lugar la Ruta de Senderismo Minero... ...que por motivo meteorológico... ...tuvo que aplazar... ...el anterior... ...el anterior fin de semana... ...bajo el título... ...La Tortilla... ...una Mina... ...que cambió... ...un rumbo... ...el Museo Arqueológico de Linares... ...monográfico de Cástulo... ...ofreció también el pasado día 11... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...un recorrido por la colección... ...epigráfica del Museo... ...mediante la visita guiada... ...por Concepción Choclán Sabina... ...como una forma de descubrir... ...la presencia de las mujeres... ...entre las élites de Cástulo... ...el Colegio La Presentación de Linares... ...ha merecido el gran honor... ...de que le sea entregada... ...una bandera nacional... ...por la Asociación de Reservistas... ...Voluntarios de Jaén... ...Fernando III... ...gracias a las innumerables felicitaciones... ...que son enviadas por Navidad... ...a los soldados marineros... ...desplazados fuera del territorio español... ...en misiones de paz... ...en palabra de la directora Mari Trini... ...fue un acto precioso... ...que ha escrito una página dorada... ...en la historia de nuestro centro... ...hablamos del colegio La Presentación... ...el cineclub Cineptos Cinescrúpulos... ...vuelve a Linares... ...con el film Magical Girl... ...de Carlos Bermud... ...la cita será el jueves 16 de marzo... ...a las 21.15... ...en los cines bowling de Linares... ...se trata de una película española... ...de Carlos Bermud... ...que allá por 2014... ...cosechó unos cuantos premios... ...Goya la mejor actriz para Bárbara Leni... ...Concha de Oro a la mejor película... ...y mejor director y unos cuantos galardones... ...de los premios Feroz... ...un largometraje de historias cruzadas... ...que se van componiendo hasta construir un puzle... ...en el que todas las piezas encajan perfectamente... ...Magical Girl... ...de Carlos Bermud... ...el Pósito... ...celebra su sexto aniversario... ...como referente turístico y cultural de Linares... ...de este modo... ...el 11 de marzo de 2011... ...la ciudad de Linares acogía la inauguración... ...de unos de los centros inaugurálgicos... ...de su actividad turística y cultural... ...el edificio del Pósito que data del siglo XVIII... ...y que fue rehabilitado... ...para albergar un nuevo espacio turístico... ...en el que descubrir... ...la esencia de la ciudad... ...este moderno museo... ...centro de interpretación... ...de la ciudad de Linares... ...se organiza en diferentes espacios... ...concretamente en cuatro áreas temáticas... ...historia y patrimonio... ...e evolución urbana... ...Linares, leyenda del toreo... ...y Linares, cuna de la taranta... ...además... ...se cuenta con un espacio único... ...dedicado al gran artista linarense... ...Rafael... ...que tantos éxitos cosecha... ...y que nunca se olvida... ...de la tierra que lo vio nacer... ...en el Museo de Rafael... ...se albergan más de 400 piezas... ...y documentos... ...originales del artista... ...cabe señalar... ...que este edificio... ...además de museo... ...acoge a lo largo del año... ...numerosas exposiciones... ...conciertos, muestras... ...jornadas, etcétera... ...de hecho el pasado 2016... ...el Pósito acogió... ...más de 70 exposiciones... ...y 100 actos... ...en el Auditorio Municipal... ...haciendo de este edificio... ...el lugar perfecto... ...para unar... ...turismo... ...cultura, arte y sociedad... ...en un único espacio... ...por tanto y con motivo... ...del sexto aniversario... ...la Concejalía de Turismo... ...linarense... ...ha programado... ...una serie de actividades... ...conmemorativas... ...la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...continuando con su programa de difusión... ...y dentro del conjunto de actividades programada... ...este curso académico... ...ha celebrado el Día Internacional de la Mujer... ...en Ingeniería... ...con la programación de diferentes actividades... ...todas ellas conducidas y desarrolladas... ...por mujeres que trabajan y estudian... ...en el Campus Científico Tecnológico de Linares... ...y que pertenecen a los diferentes sectores representativos... ...como es el Profesorado... ...Personal de Administración... ...Servicios y Alumnado... ...con este tipo de actividades... ...la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...ha querido mostrar la importancia que tiene... ...la presencia de la mujer... ...en todos los sectores de la sociedad... ...y más concretamente... ...en el sector de la ingeniería... ...el Salón de Actos de la sede del Partido Popular de Linares... ...acogió ayer por la tarde a un gran número de afiliados... ...simpatizantes y linarenses en general... ...que asistieron a la segunda cita... ...de la segunda semana por la igualdad... ...puesta en marcha por la formación... ...con motivo de la conmemoración... ...del Día Internacional de la Mujer... ...bajo el título... ...Otro Ejemplos de Mujer... ...la historiadora y profesora Beatriz Concepción Osorio Díaz... ...ofreció una interesante conferencia... ...cuyo objetivo... ...según la propia ponente fue... ...dar visibilidad al papel de la mujer... ...en distintos ámbitos sociales... ...dando a la vez un salto en el tiempo... ...a través de la historia... ...durante la ponencia... ...Osorio se adentró en el análisis... ...de distintos perfiles de mujer... ...a través de sus vivencias... ...de los roles que asumían... ...según los cambios históricos... ...y todo ello desde una perspectiva sociológica... ...igualmente y con motivo del Día de la Mujer... ...se presentaba el pasado 8 de marzo... ...en el Museo del Pósito... ...el documental Art Revolution... ...grabando durante el evento homónimo celebrado... ...el pasado mes de octubre en Linares... ...este documental... ...nos sumerge en el mundo del arte... ...y nos da diferentes perspectivas... ...de cómo se ve la figura femenina... ...en actividades en las que por regla general... ...destacan los hombres... ...a través de distintas mujeres artistas... ...con fama internacional en su campo... ...el documento... ...pretende fomentar la reflexión... ...la motivación... ...el espíritu crítico... ...en transmitir valores... ...de igualdad y solidaridad... ...el próximo viernes 17 de marzo... ...la poeta Ana García Abriones... ...presenta su poemario... ...Anida en Misero... ...en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén... ...el acto tendrá lugar a las 7 de la tarde... ...y será acompañada por el prologuista del libro... ...Javier Irigaray... ...poeta, escritor... ...y corresponsal... ...en la voz de Almería... ...en la parte musical estará el cantautor... ...y amigo de Baeza, José Pedro Jiménez... ...y la amiga y cantautora... ...Sensi Falán... ...que viene de Almería... ...magnífico acto poético-musical... ...que servirá de presentación... ...al poemario... ...Anida en Misero... ...de Ana García Abriones... ...y solamente a modo de ejemplo... ...un poema elegido... ...al azar... ...la noche abre la caja... ...de las emociones... ...y los pájaros febriles... ...deliran en los detonantes de los versos... ...para satisfacer la esencia... ...de tus desvelos... ...Anida en Misero... ...próximo día 17... ...en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén... ...continúa en la Galería de Arte... ...Cristóbal Bejarano... ...la exposición bestial... ...del artista pluridisciplinar... ...Extóbal... ...y permanecerá visitable hasta el 22 de marzo... ...conexión entre lo natural y salvaje... ...con lo humano y reflexivo... ...con la intelectualidad... ...y la cultura... ...del artista... ...extóbal... ...programado para el próximo 24 de marzo... ...en el Teatro Cervantes Linares... ...Valet de Linares... ...con Ángel Solana y Marcos Cruz... ...a beneficio de la oración en el huerto de Linares... ...Carmen Valet Español... ...en dos actos... ...próximo 24 de marzo... ...a las 21 horas en el Cervantes... ...todas estas notas culturales... ...han sido facilitadas... ...desde Linares... ...por nuestra buena amiga poeta y colaboradora... ...del programa... ...Ana García Abriones... ...la Carolina 250 aniversario de su fundación... ...1767-2017... ...capital de las nuevas poblaciones... ...amplio programa de actividades... ...con motivo de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer... ...con la concentración y la lectura... ...de un manifiesto el pasado día 8... ...en la Plaza del Ayuntamiento... ...el 9... ...se inauguraba la exposición... ...Las Mujeres Pintan... ...y Mucho... ...que incorpora los trabajos del concurso de dibujo... ...convocado... ...con motivo del día 8 de marzo... ...entre los centros educativos... ...para proponer una reflexión sobre la igualdad a los escolares... ...la muestra estará visitable hasta el 31 de marzo... ...no es la única exposición prevista... ...ya que en abril... ...podrá verse la muestra... ...No me cuentes cuentos... ...acompañada de talleres de sensibilización... ...dírgidos a escolares... ...sobre los estereotipos... ...además... ...entre las propuestas que se desarrollarán... ...hasta final del mes de abril... ...se contemplan desde un taller de defensa personal... ...hasta la proyección de la película... ...Clara Campoamor... ...la mujer olvidada... ...las actividades también incluyen... ...algunas propuestas ligadas... ...al 250 aniversario de la fundación... ...como es la charla... ...la mujer bajo el fuero de las nuevas poblaciones... ...que tendrá lugar... ...el 30 de marzo en el centro cultural... ...también se reivindicará... ...la relación de la mujer y la minería... ...en una jornada de convivencia... ...en la Aquisgrana... ...esto será el 22 de abril... ...además de charlas en los centros educativos... ...proyecciones... ...o un taller de formación dirigido... ...a las fuerzas de seguridad... ...sobre la atención a las víctimas de violencia... ...se han convocado diferentes concursos... ...como el de graffiti... ...del que acaba de ampliarse el plazo... ...hasta el 8 de abril... ...el de dibujo dirigido a escolares... ...o un concurso de relato... ...cuyas bases se publicarán... ...en las próximas semanas... ...queremos que el Día Internacional de la Mujer... ...sea mucho más... ...que una jornada reivindicativa... ...más bien una movilización... ...que pruebe el peso real de las mujeres en la sociedad... ...explicaba la concejal de Igualdad... ...de la Carolina... ...Carolina Rodríguez... ...alumnos y alumnas... ...de los tres institutos de enseñanza secundaria... ...han participado a lo largo de la mañana... ...en las diferentes actividades promovidas... ...desde el Ayuntamiento... ...en colaboración con los centros para conmemorar... ...el Día Internacional de la Mujer... ...una jornada de reivindicación... ...para quienes dedicamos nuestros esfuerzos diarios... ...a la lucha por la igualdad real... ...de oportunidades... ...pasando con nuestro trabajo de las palabras a los hechos... ...de acuerdo con el manifiesto leído... ...por la propia concejala... ...de Igualdad y Políticas Sociales... ...concurso... ...dibujando la igualdad... ...que forma parte de las actividades organizadas... ...en torno al 8 de marzo... ...ha emitido el fallo por el que se otorga... ...el primer premio del certamen... ...en la categoría de tercer y cuarto de primaria... ...a Mario Serrano Nef... ...y el de las categorías de quinto y sexto... ...a Vanessa Jiménez Portero... ...ambos alumnos... ...de tercero y quinto respectivamente... ...del Colegio Carlos III... ...en el grupo de tercero y cuarto de primaria... ...han obtenido una mención de honor... ...los trabajos de Álvaro Campos López... ...y Ainara Cívico... ...ambos alumnos de tercer curso... ...en el CEIP Carlos III... ...en el caso de quinto y sexto... ...las menciones honoríficas han sido... ...para Montserrat Borràs Romero... ...y Sonia Iniesta Maeso... ...alumnas ambas... ...del CEIP Manuel Andújar... ...los dibujos permanecen expuestos... ...en la Casa de la Juventud... ...como parte de la exposición... ...las mujeres pintan... ...y mucho... ...que se inauguraba... ...el jueves 9 de marzo... ...y que forma parte de la programación... ...con motivo del Día Internacional... ...de la Mujer... ...la muestra estará visitable... ...hasta el 31 de marzo... ...de lunes a viernes... ...en el horario habitual... ...de visitas al centro... ...la presidenta de la Junta de Andalucía... ...Susana Díaz... ...ha mostrado su apoyo... ...a la presentación... ...de las nuevas poblaciones... ...como producto turístico... ...en la Feria Internacional de Turismo... ...de Berlín... ...la ITV... ...una de las más importantes... ...del mundo... ...en la que se presenta en estos días... ...la propuesta turística y promocional... ...del Fuero 250... ...Susana Díaz... ...acompañada por el consejero de Turismo y Deporte... ...Francisco Javier Fernández... ...ha presentado los principales resultados... ...sobre la evolución... ...del mercado alemán... ...en la comunidad andaluza... ...y ha destacado... ...que los turistas alemanes... ...son los más viajeros del mundo... ...y los europeos que más gasto aportan... ...y que protagonizan... ...estancias más largas... ...por eso... ...la presentación de la ruta en este espacio... ...es muy importante para las nuevas poblaciones... ...porque tenemos un vínculo directo... ...con el pueblo alemán... ...y creemos... ...que sumamos atractivos para Andalucía... ...como producto turístico... ...explicaba la alcaldesa de la Carolina... ...Yolanda Reche... ...que forma parte de la delegación andaluza... ...en la ATV... ...o Feria... ...Internacional del Turismo de Berlín... ...baile... ...el pasado sábado 11 de marzo... ...la Glorieta Virgen de Zocueca... ...se convertía en el escenario... ...para el homenaje que se realizaba... ...a la heroína local... ...María Bellido... ...en el 208 aniversario de su fallecimiento... ...el acto contó con dos actuaciones de danza... ...de la escuela de Ana María Padilla... ...mientras que Mari Paqui y Rodrigo... ...encarnando la figura de María Bellido... ...leía unas palabras para aglosar la figura de la heroína... ...de todos los bailenenses... ...realizando posteriormente junto al alcalde... ...Luis Mariano Camacho... ...una ofrenda floral... ...en la placa que se dedica en su memoria... ...que dedicaba en su memoria... ...los obreros de Bailén... ...el 19 de julio de 1908... ...presentantes de las asociaciones de mujeres locales... ...y grupos de recreación histórica... ...estuvieron también presentes en este acto... ...incluido en la programación del mes de marzo... ...para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres... ...al que aludía el alcalde... ...quien para finalizar dedicaba unas palabras... ...a todos los asistentes... ...posteriormente... ...la orquesta del Conservatorio Reina Sofía... ...interpretaba el himno a María Bellido... ...acompañados por la letra de don José María... ...Martínez y Ramón... ...la Federación Andaluza de Municipios y Provincias FAMP... ...y la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP... ...invitaba a todas las corporaciones locales andaluzas... ...a convocar a su ciudadanía el pasado miércoles 8 de marzo... ...a cinco minutos de silencio... ...a las doce horas... ...en las puertas de las casas consistoriales... ...a las que se sumó el Ayuntamiento de Bailén... ...un paro internacional de mujeres... ...convocado en más de 40 países... ...cunía fuerzas para denunciar tanto el desigual reparto del empleo... ...los trabajos del cuidado... ...el acceso a la riqueza... ...como para exigir el fin de violencias machistas... ...por ello... ...miembro de la Corporación Municipal y trabajadores de la institución local... ...se congregaban frente al Ayuntamiento... ...junto al alcalde... ...Luis Mariano Camacho... ...quien leyó un manifiesto en el que se hacía mención... ...a las discriminaciones que las mujeres aún hoy día... ...siguen padeciendo para acceder en igualdad... ...a un empleo... ...a la educación... ...o a la sanidad... ...en este sentido... ...resaltaba la labor que realizan los gobiernos locales... ...quienes son conscientes... ...de que a pesar de que han sido grandes los avances normativos... ...que se han logrado hasta el momento... ...para promover la igualdad... ...entre mujeres y hombres... ...se debe continuar trabajando... ...no sólo para alcanzar un derecho humano básico... ...sino también como elemento esencial... ...para la convivencia... ...progreso y desarrollo social... ...y económico sostenible... ...y como cierre del programa de actividades... ...que se están celebrando en Bailén... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...entre el 13 y el 16 de marzo... ...se están realizando talleres de formación en igualdad... ...en los centros educativos de secundaria... ...todas estas notas han sido facilitadas... ...por nuestra colaboradora desde Bailén... ...Maricarmen Gallego... ...Alcalá La Real... ...el 10 de marzo pasado... ...Jolís presentaba Fender Swing... ...homenaje a Han Marvin... ...y The Shadow... ...un concierto de estándares instrumentales... ...con la guitarra Fender Telecaster... ...de 1973... ...como protagonista... ...en piano, acordeón y teclados... ...Morten Jespersen, percusión y batería... ...Marcelo Huertas, guitarra baja Rafael del Castillo... ...guitarra acústica, ukelele y eléctrica... ...Nicolás Merina... ...y guitarra Fender Telecaster... ...Jolís... ...el pasado día 11... ...música con la presentación del trabajo discográfico... ...de la Agrupación Musical... ...de la Virgen de las Angustias... ...bajo el título... ...Pasión por Arcalá... ...en el Martínez Montañés... ...o organizado por la propia Agrupación Musical... ...Virgen de las Angustias... ...así el domingo día 12... ...se realizaba viaje cultural... ...otro domingo de domingo... ...con visita por cuna Cerrillo Blanco... ...y exposición Maestros Plateros en Jaén... ...en la Catedral... ...organizado por la Asociación Enrique Toral... ...y Santa Bárbara... ...con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Jaén... ...todas estas notas culturales... ...han sido informadas por el Área de Cultura... ...del Ayuntamiento de Alcalá a la Real... ...Martos... ...desde el 2 al 14 de marzo... ...se han estado celebrando un ciclo de conferencias... ...promovido por la Diputación Provincial de Jaén... ...y a través del Instituto de Estudios Jiennenses... ...bajo el título de aproximación... ...a la realidad social y política de Jaén... ...y dando programada para el próximo 20 de marzo... ...a las 18 horas... ...en la Casa de la Juventud... ...la titulada... ...envejecimiento de la población... ...situación actual... ...y perspectivas de futuro... ...este 17 de marzo... ...finaliza el plazo de presentación de trabajos... ...para el 17º concurso de Barca Páginas... ...habiendo estado la información y bases... ...en la Casa Municipal de Cultura... ...Francisco Delicado hasta el mismo día... ...para el 22 de marzo... ...dentro del ciclo de conferencias sobre historia y patrimonio de Martos... ...análisis arquitectónico del Castillo de la Peña... ...a través de sus restos emergentes... ...a cargo de Fernando Ortega Camacho... ...arquitecto y estudioso de la Fortaleza Alta de Martos... ...en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura... ...a las 18 horas... ...próximo 22 de marzo... ...así el día 24, presentación del número 17 de la revista Nazareno... ...y entrega de diplomas del 15 concurso de fotografía Cofrade... ...todo ello en Martos... ...y así el próximo 25 de marzo... ...en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso... ...de Martos a las 21 horas... ...concierto de Alba Molina... ...en este nuevo espectáculo con seguridad... ...el más personal de toda su trayectoria... ...Alba está acompañada o estará acompañada... ...por la guitarra de Joselito Acedo... ...un reto donde busca el calor de la cuna... ...de sus ídolos como músicos... ...de su alimento personal y profesional... ...y asume el que será sin duda... ...uno de los trabajos más importantes de su vida... ...cantar a sus padres... ...Lole y Manuel... ...toda esta información nos llega... ...a través del área de Cultura... ...del Ayuntamiento de Martos. Arjonilla... ...promovido por la Diputación Provincial de Jaén... ...se celebra en el fin de semana... ...del 17 al 19 de marzo... ...en la Institución Ferial de Jaén... ...la Feria de los Pueblos 2017... ...y Arjonilla... ...estará ubicado en la zona de la Campiña Norte de Jaén... ...participando con un amplio programa de actividades... ...y mostrando a todos los visitantes... ...los atractivos turísticos, gastronómicos... ...artesanales y culturales... ...por los que el Área de Cultura y Turismo de Arjonilla... ...agradece la máxima difusión y visitas... ...a esta muestra provincial... ...nota cultural remitida por Juan Cardeñas... ...Juanito... ...desde Arjonilla. ...llegamos a nuestra ciudad, a Dújar... ...donde continúa visitable hasta el próximo 24 de marzo... ...en el Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea... ...la exposición de la Asociación de Artistas Plásticos... ...Atenea 21... ...con el objetivo de fomentar la creación artística... ...y el conocimiento de la actividad plástica... ...de los creadores provinciales... ...propiciando un cauce de comunicación... ...entre el creador y el visitante... ...en el Museo Orea. Después del encuentro realizado por la Orquesta Joven de Saxofones... ...Adolf Sax... ...en Plasencia, Cáceres... ...donde ofrecieron un hermoso concierto... ...junto con la Orquesta de Saxofones de Plasencia... ...García Matos... ...en el Auditorio Santa Ana... ...reciben este fin de semana la devolución de visita... ...dentro del marco del primer intercambio de conservatorios... ...con dos actos programados... ...el 18 de marzo, sábado... ...en el Teatro Principal de Andújar... ...a las 19 horas... ...con la participación del Coro Pichicato... ...y la Orquesta de Saxofones Adolf Sax... ...ambos del Zen Juan de Castro... ...Conservatorio Elemental de Música de Andújar... ...junto con la Orquesta de Saxofones... ...del Conservatorio Profesional de Música... ...García Matos de Plasencia... ...congregando más de 40 saxofones sobre el escenario... ...donde el público casista sin duda... ...no quedará indiferente... ...y donde se podrá escuchar repertorios... ...de grandes obras de la música... ...como Titanic o Biblion... ...Libertango... ...y composiciones como Händel... ...Bisset, Piazzolla o Morricone... ...con un broche final donde tocarán ambas orquestas... ...interpretando un repertorio conjunto... ...por lo que será un concierto único... ...ya que es la primera vez... ...que se lleva a cabo una actividad de esta envergadura... ...en la ciudad de Andújar... ...y para el domingo 19 de marzo... ...se ha programado... ...en la Plaza Mayor de Baños de la Encina... ...a las 11.30 horas... ...concierto de la Orquesta de Saxofones... ...Adolf Sax de Andújar... ...y Gacía Matos de Plasencia... ...conformando un intenso fin de semana musical... ...donde además se incluirán visitas y guiadas... ...Andújar y Baños de la Encina... ...organizado y patrocinado... ...por el CEN Juan de Castro de Andújar... ...AMPA Maestro Perales... ...en Armonía Música... ...y las áreas de Educación del Ayuntamiento de Andújar... ...y de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina... ...primer intercambio de conservatorios... ...en las Escuelas Profesionales de la Safa Andújar... ...se están celebrando en estos días... ...un amplio programa de actos... ...con motivo de la Décima Semana Santa Chica... ...en el Salón de Actos del propio Centro Safa de Andújar... ...Complejo Cultural Villoslada... ...donde se ha presentado el logo... ...Décimo Aniversario de la Semana Santa Chica... ...el documental Aniversario Safa... ...10 años de fervor y pasión por Andújar... ...concierto extraordinario de Semana Santa... ...estreno de la Marcha del Décimo Aniversario Fundacional... ...bajo el título Amor por Ti... ...a cargo del pianista y compósitor andujareño... ...Antonio Jesús Pareja... ...y el teo de cuerda Sagrada Familia... ...entre otros muchos actos y actividades. Dentro del programa Primer Ciclo de Música Antigua en los Museos... ...se han celebrado los dos primeros programados... ...cerrándose el ciclo con el concierto previsto... ...para este viernes día 17... ...en el Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea... ...de Música Ensemble bajo el título Momento Fémina. Desde el 16 al 23 de marzo... ...está visitable en el Palacio de los Niños de Don Gómez... ...la Exposición de Instrumentos Musicales del Mundo... ...bajo el título Viajeros Medievales y Ruta de la Seda... ...promovido por el Área de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar... ...Diputación Provincial de Jaén, Sansawi y Betero Musicae... ...hasta el próximo 23 de marzo. La Asociación de Mujeres Sigilata Andújar... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...ha expuesto bajo el título Mujeres Relevantes en la Historia... ...una colección de fotografías biográficas... ...de mujeres en la historia... ...en el Palacio de los Niños de Don Gómez... ...organizado por la propia Asociación de Mujeres Sigilata de Andújar... ...y con la colaboración de las Concejalías de Igualdad, Cultura... ...Bienestar Social del Ayuntamiento de Andújar. Ya se está desarrollando el amplio programa de Primavera Teatro... ...presentado por el Área de Cultura de Andújar... ...para los meses de febrero, marzo y abril... ...además del Festival de Teatro 2017... ...a celebrar dentro del mes de junio... ...y de los que oportunamente le iremos anunciando... ...todos los espectáculos programados... ...así, dentro del programa anunciado... ...el próximo sábado 25 de marzo... ...a las 20.30 horas... ...el Grupo de Teatro Dionisos... ...bajo la dirección de Paco Valencia... ...presentará la obra de María Manuela Reina... ...La Cinta Dorada... ...se estrenará en el Teatro Principal de Andújar... ...una obra que es una durísima radiografía de familia... ...cargada de dolor... ...en los cauces de un relato contenido... ...despojado y áspero... ...pero también lleno de piedad... ...humor y nostalgia... ...con el siguiente reparto... ...Adela Carmen Mari Vilches... ...Emilia Begoña Jiménez... ...Eduardo Felipe Galeano... ...Ramón Juanjo González... ...Ernesto Cristóbal Ortiz... ...y Javier José Torres... ...será en el Principal de Andújar... ...el próximo sábado 25 de marzo... ...a las 20.30 horas... ...la Cinta Dorada... ...del Grupo de Teatro Dionisos... ...desde el 11 de marzo y hasta el 8 de abril... ...se celebran en Andújar... ...las décimo Jornadas de Patrimonio de Andújar... ...y de su comarca... ...organizado por la Asociación de Amigos... ...del Patrimonio de Andújar... ...Área de la Cultura de Andújar... ...y el CEP de Linares Andújar... ...habiéndose programado tres jornadas... ...ya se ha realizado la primera actividad programada... ...el pasado sábado 11 de marzo... ...con visita a la Parroquia de Santa María la Mayor... ...programada a la segunda para el sábado 18... ...a las 10.30 horas... ...en el Palacio de los Niños de Don Gómez... ...con el título Andújar a través de la Heráldica... ...y la tercera y última el sábado 8 de abril... ...Catedral de Jaén... ...visita guiada a la Catedral de Jaén... ...a cargo de don Francisco Juan Martínez Rojas... ...vicario general de Jaén... ...y doctor en Historia del Arte. El Museo Arqueológico Profesor Sotomayor... ...convoca el segundo certamen de cortos Antonio Pérez... ...cuenta una historia a través del Patrimonio... ...promovido por el Área de Cultura... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Andújar... ...toda la información está disponible... ...en las páginas web del Museo y del Ayuntamiento... ...los próximos 24 y 25... ...se celebrará el segundo encuentro... ...de investigadores de literatura española... ...en Andújar, bajo el título Letras del XIX... ...homenaje a Gracián Quijano... ...promovido por el Ayuntamiento de Andújar... ...la Asociación Cultural Enrique Toral... ...y Pilar Soler de Alcalá la Real... ...la Academia Andaluza de la Historia... ...con los auspicios de la Diputación Provincial de Jaén... ...desde el Área de Cultura... ...y su Instituto de Estudios Jiennense... ...en recuerdo de Manuel Toral... ...y Enrique Urbano... ...será los próximos 24 y 25 de marzo... ...Montoro... ...está programado para el domingo 19 de marzo... ...la presentación del cartel Cuaresmal 2017... ...en la tertulia cofrade El Rinconcillo... ...en el Salón de Actos de Jesús... ...a las 13.30 horas... ...del 19 de marzo... ...presentado por José Luis Romero Gaitán... ...interviene la banda de cornetas y tambores... ...de María Santísima de Amor y Paz... ...contando con la colaboración... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Montoro... ...la Agrupación de Hermandades y Cofrarías de Montoro... ...presenta el cartel de la Semana Santa... ...Montoro 2017... ...declarada Bien de Interés Turístico Nacional de Andalucía... ...contando con la colaboración... ...del excelentísimo Ayuntamiento... ...y la Diputación Provincial de Córdoba... ...en la imagen es de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...de arraigado y respetuosa veneración y culto... ...en la ciudad de Montoro... ...información facilitada... ...desde el propio Ayuntamiento. Córdoba... ...desde la Biblioteca Viva al Andaluz... ...se nos informa... ...la Asociación Cultural Córdoba Solo Hay Una... ...anima a participar en los talleres literarios... ...que se están realizando en la propia Biblioteca... ...Viva al Andaluz... ...todas las tardes de los jueves... ...de los meses de febrero y marzo de este 2017. El pasado 10 de marzo... ...en Córdoba... ...se celebraba charla-coloquio impartida... ...por Antoinette Kankindi... ...profesora de filosofía política... ...Premio Arambí 2017... ...a la promoción e igualdad... ...de la mujer africana... ...bajo el título... ...Ética y gobernabilidad... ...para participar... ...en política con sentido... ...ético y de servicio a la... ...ciudadanía... ...organizado... ...por la... ...conjuntamente entre la Fundación Castillejo... ...la ONG Arambí... ...y la Fundación Bioética de Córdoba... ...y todo ello... ...en la sede de la Fundación Miguel Castillejo de Córdoba... ...se siguen celebrando actividades artístico-culturales... ...por toda la geografía española... ...así como en más de 30 países en todo el mundo... ...dentro del séptimo Grito de Mujer... ...promovido por Mujeres Poetas Internacional... ...así en Córdoba por tercer año consecutivo... ...María Pizarro y Sergio Carlos Pérez... ...coordinan las actividades de este festival... ...que naciera hace ya ocho años... ...en República Dominicana... ...y hoy se hace en más de 100 ciudades... ...de 32 países... ...este año... ...los buenos amigos y coordinadores para Córdoba... ...entre la ciudad y la provincia... ...se dan cita con más de 100 artistas... ...de varias zonas de España... ...y este año... ...con participación de una poeta de Londres... ...y tres artistas uruguayos... ...así el día 9 de marzo... ...en los Patios de la Marquesa... ...se inauguraba la exposición de artes plásticas... ...y poesía visual... ...con el aporte de tres artistas uruguayos... ...y siete españoles... ...de primerísimo nivel... ...los coordinadores agradecen... ...la máxima difusión de las actividades... ...y por supuesto... ...la presencia en alguna de las jornadas... ...que van desde el 2 al 31 de marzo... ...así y antes de recibir a nuestro invitado de hoy... ...recordamos que estamos abiertos a las sugerencias... ...y notas culturales... ...en nuestro correo... ...cultura.anduxar.es... ...por lo que hemos llegado hoy a nuestro programa número 22... ...continuando... ...con nuestro ideario de promoción y difusión del arte y la cultura... ...en todos sus ámbitos... ...tanto como colectivo cultural Anduxar... ...así como desde el programa... ...también manteniendo un compromiso social... ...y en este caso... ...a través de todos los actos y actividades socioculturales... ...en las que participamos... ...y hoy recibimos a un buen amigo desde Murcia... ...que ha estado participando en la jornada... ...del segundo grito de mujer Anduxar... ...celebradas en Andújar desde el 1 al 12 de marzo... ...Andrés Jiménez... ...que recibimos en unos minutos. ...y antes de cerrar esta primera parte del programa... ...queremos compartir alguna frase... ...como hacemos habitualmente... ...hoy son dos frases anónimas... ...como tratas... ...te tratarán... ...las niñas y niños... ...aprenden también por observación... ...no olvidemos... ...que escuchan... ...pero además... ...miran... ...o esta otra... ...un niño o una niña... ...no son un juguete... ...son la más grande manifestación de la naturaleza... ...la divinidad y la inocencia... ...en todo su noble esplendor... ...ámalos... ...cuídalos... ...cultívalos... ...no los violentos... ...pues no merecen sufrir por tus errores... ...frases todas ellas que hacemos propias... ...y que por ello las compartimos... ...con todos nuestros seguidores del programa... ...volvemos en unos minutos... ...con nuestro invitado de hoy... ...que viene desde... ...Murcia... Murcia... Gracias por ver el video.